Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy estamos acá, bueno, en mi Nintendo Switch, con todo esto que pueden ver acá, con, bueno, llevo tiempo sin subir algo a la Nintendo Switch, ven que mis controles definitivamente están cargados y tienen mucha batería, el día de hoy vamos a jugar Suika Game, este juego que se ha vuelto re popular, ignoren que lo estoy jugando con pulsómetros, solo es ni idea de por qué, estoy acá para jugar Suika Game, con esta música, tranquila, se ve que va a ser un juego, tranquilo, a ver, ya he visto como se juega básicamente en UCCL o esto para moverlo, ya, se supone que se combinan dos frutas y tienes que combinarlas hasta que lleguen al máximo, bueno, entonces empezamos, Ready, go, ok, comenzamos con una naranja, allá a la izquierda están los, o sea, los puntajes de diferentes personas, así que comenzamos a ver una naranja, gente, no tengo idea de qué será esto, la verdad, pero lo ponemos, Doble naranja nos da una manzana, una manzana es más grande que una naranja, la verdad que no lo creo, a ver, combinamos esto acá, bueno, me da cuenta que hicimos como una nube ahí arriba, Ahora tenemos una estrella acá, dos manzanas que no se van a poder combinar por esa cosa, pero, podemos formar otra, ¿no? Verá, doble fresa, ya está, go, ni idea, no tengo ni la menor idea de qué será eso, puede ser un maracuyá, pero este juego es japonés, así que, no sé, A ver, no se lo pongo y ahora tengo una uva, a ver, esto lo puedo poner acá, acabo de esperar que venceda caliguada del naranja para poder combinar, pero, bueno, tenemos todos, por ejemplo, pero, les falta que se separen. Ahí está, combination, ahora tenemos ni idea, turazno, melocotón, lo que sea, son lo mismo creo, ¿no? Dígame qué frutas hay en su país, pongan en los comentarios, porque no, la verdad es que no soy un conocedor experto de frutas, pero sí, me gustan, igualmente, de paso les digo que mi fruta favorita es la granada, aunque muchos la odian por algún motivo, muchos detestan la granada, pero es hermosa, muchos la detestan por la cantidad de pepas que tiene, pero es que en realidad no te complicas tanto con las pepas una vez que te acostumbras a comerlas, porque solo te las comes, es decir, como cualquier cosa, como, bueno, la sandía es lo que me trae problemas, así que, si tuviera que elegir entre sandía o granada, lamentablemente elegiría granada para, uh, uh, amigo, qué hermoso, ¿ven, gente, la bendición de la granada? Espera, esa va a caer, esa se va a empujar, esa se va a combinar, pom, ahí está, a ver, otro empujoncito, piña, eh, gente, tenemos una piña, murió la música, tenemos maracuyá, bueno, lo voy a llamar así, maracuyá, ya, no me importa, no sé por qué esta cosa, pero en serio se ve, se ve muy, pero muy adictiva, a ver cómo muevo esto, que asco da, naranja, naranja, si cae acá no te muevas, que asco da, naranja, estubia, No me lo puedo creer, empujoncito, oh, let's go, pero esta arriba, esta fresita, ahi esta, let's go, ojo, ojo con estas dos brutes, pero voy a poner esto, esto por acá, igualmente lo voy a poner por acá, como de algunas cosas, a ver ahora tenemos esto, otro melocotón, necesitamos otra combinación de dos manzanas para combinarla con este maracuyá y hacer los dos melocotones que nos darían la otra piña, y luego creo que sale melón, según el ciclo de evolución que sale ahí abajo, bien, let's go, bueno, pensé que iba a pasar luego, quiero que me caiga, quiero que me caiga, bueno, esto ya podemos ir haciéndolo, si, ahora con otra naranja ya sería bien, creo, a ver, miren, miren esa magia hermosa, estos dos seres se pueden combinar, ahi esta, tenemos estos dos seres que se pueden combinar, ya tenemos una naranja, no se como, se combinaron muy rápido, otra maracuyá, bien, bien, estamos progresando ahí, bien, ya eso cae, eso cae, comemos estos dos, ok, tenemos otra piña, tenemos asco, quería que se combinara, no me lo puedo creer lo que acabo de hacer, ya bueno, ahí hay dos naranjas, con esta cereza tal vez se puede empujar, no, amigo, están cerquísimas una de esas dos, ahí está, let's go, otra cereza, la cereza no se tiene cara de como de ahí muriendo, agonizando, bien, estamos bien, necesito que esas dos piñas se combinen, en serio, que asco, amigo, vamos, los odio, ah bueno, ahi esta, no se que estoy haciendo, Wikipedia, no se que explica lo que hab самой. Si, 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 si. Oh my god Bien, bien Ok Uy Se combinaron rapidísimo Aún pueden caer Ahí está, ojo Uy, uy, uy No me di cuenta de que el siguiente era un agua Pero bueno Esa naranja está muriendo, la verdad Bien Got Got para esas frutas Porque si la naranja sale, estoy muerto Cállate Ahí está Oh, qué hermoso Bien, gente La batería se me acabó en un segundo No 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 Ah Vamos Ah Uy Me estoy manteniendo a los justos, esperense No, oh my god, 1400 amigo, soy el primer puesto del juego diario J, ven amigos, soy tan bueno que conseguí el primer puesto, hasta el del mes Ah no, bueno, de mis puntajes, no de los online Oh my god, en serio se está debido Suika Game, en japonés, pero wow Si, la verdad me ha gustado, creo que si le dan apoyo a esto, probable que lo traigamos más al canal, pero solo si les ha gustado esto Si tienen alguna idea de otro juego, pues también lo pueden dejar acá en los comentarios Y bueno, por ahora espero que les haya gustado Suika Game, que es el juego de la sandía esta Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video